En junio, la noche de los martes tiene sabor italiano. Cazavisión estrena jabalíes, batidas y cuadrillas italianas. Caza y gestión en los bosques de montaña de los apeninos. Dentro del intrincado y denso matorral de la marenma toscana meridional, conviven la tradición y la caza en cuadrilla, donde cazadores, sabuesos, posteadores y preparadores trabajan coordinadamente para mostrar la mejor cara de un estilo de caza ancestral. Todos los martes de junio, a partir de las 9 de la noche, la caza va bene en Cazavisión.